Con varios fabricantes lanzando teles con resolución 8K, Phyllis va y decide centrarse en mejorar la experiencia. ¿Cómo? Pues bien, con su OLED Plus 903, un televisor que apuesta por el audio de Power & Wilkins. Antes de comenzar, un apunte. OLED Plus no es ninguna mejora del panel o un avance de la propia tecnología, sino más bien un término con el que el fabricante hace referencia a que la experiencia será mejor. ¿Cómo? Pues como hemos dicho, gracias a una mejora en el sonido, porque en la reproducción de contenido multimedia, el sonido es el 50% de la experiencia. Y ahora veamos la tele en sí. Esta nueva pantalla de Phyllis cuenta con un panel con una diagonal de 65 pulgadas. El modelo es el Phyllis OLED Plus 903 y es una pantalla de gama alta. Una pantalla con un panel, como decimos, OLED que soporta HDR y que incluye una serie de mejoras que afectan tanto a la imagen como al propio sonido. Pero vayamos por partes. El diseño es lo primero que nos va a llamar la atención. Es un aspecto importante, aunque no el que más. De todos modos, en esta pantalla y como gama alta que es, está a la altura. Tiene unos marcos muy reducidos, un diseño bastante elegante en general, con un grosor mínimo y con unas patas que, bueno, dan forma a un conjunto que tiene pues ese toque sobrio que a muchos nos parece bastante atractivo. No obstante, si la miramos de frente, vemos que hay un detalle interesante y es la zona inferior. Ahí vemos una franja un poco más grande y es porque Phyllis ha decidido introducir unos altavoces gracias a la colaboración con Bower & Wilkies que ofrecen una experiencia de mayor calidad. Claro que no son los únicos altavoces que hay en la pantalla. En la parte trasera también tenemos un altavoz de mayor tamaño que comparte con los otros mejoras en las cajas acústicas donde van integrados. En las demostraciones y en las pruebas que pudimos realizar durante tiempo de presentación, lo cierto es que, bueno, la mejora es evidente. El sonido es más detallado, tiene más fuerza en los graves y los agudos también están a muy buen nivel. El usuario más y varita por supuesto va a seguir apostando por equipos de sonido externos, pero sí que podemos decir que en esta ocasión el sonido está por delante de muchas propuestas de otros fabricantes, los cuales dan por hecho de que el usuario va a tener una barra de sonido o cualquier otra solución para completar la experiencia multimedia. Respecto a la calidad de imagen, aquí Philips integra su nuevo procesador de imagen P5. Este incluye distintos algoritmos y técnicas que ayudan a mejorar la imagen de cualquier fuente de vídeo. Igualmente durante la demostración nos hicieron una serie de pruebas donde veíamos como una vez activado este proceso de imagen la verdad es que se mejoraba en cuestión de brillo, en contraste, en nitidez, en la propia reproducción cromática y también en la fluidez en la que se reproducían las imágenes en movimiento, especialmente aquellas donde el fondo era ciertamente complicado para volver a dibujarlo en imagen una vez que el objeto en movimiento pasaba por delante. Y esto lo cierto es que nos llamó bastante la atención porque pudimos ver como en comparación con otras propuestas de otros fabricantes lo cierto es que bueno el rendimiento era bastante bueno y las otras teles pues flojeaban un poco. Por supuesto esto no es algo concluyente, ya sabemos como los fabricantes juegan con el tema de las demostraciones y habría que saber que configuración tenía cada televisor, pero dejando a un lado esa comparativa y centrándonos única y exclusivamente en lo que ofrecía el nuevo televisor de Philips lo cierto es que sí que admitimos que el trabajo realizado por este procesador parece ser bastante notable por tanto, aunque estos son solo unas primeras impresiones que no son suficientes para dar una valoración real de lo que puede ofrecer este televisor, lo que sí que podemos decir es que nos ha gustado lo visto ahora falta conocer el precio, que por supuesto no creemos que vaya a ser económico viendo que se trata de un panel OLED de muy buena calidad y sobre todo de un dispositivo cuyo diseño y cuyo sonido busca estar por encima del resto de propuestas del mismo rango.